Bueno, son dos visiones distintas del mundo que evidentemente se ha visto en el debate electoral en Estados Unidos. Una visión, llamaría norteamericano-céntrica, de un candidato que cree que el centro del mundo y lo único que existe es Estados Unidos. En Estados Unidos, una visión de un candidato que busca hacer relaciones exteriores con su vecino mayor, que puede ser México, creando un muro. Y yo creo que, como dice el Papa, este es un momento en donde las sociedades tienen que construir puentes y no muros. Y evidentemente esa visión va a tener unos efectos, no solo en la política de Colombia, sino en la política del mundo. Una concepción un poco más cerrada de enfrentar las amenazas de seguridad que hoy tiene el mundo, especialmente con el terrorismo. Y otra visión, pues ya conocida, no de todo perfecta, pero evidentemente mucho mejor, mucho más abierta al mundo, mucho más entendiendo lo que pasa en el mundo y evidentemente en Colombia, que es la de Hillary Clinton. De manera que, como lo dije en la sesión, muchos colombianos esperaríamos sabiduría de los ciudadanos norteamericanos y poder tener una presidencia más conectada con el mundo y menos alejada de las realidades del mundo.